Ante todo gracias por darle al play mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth y bueno en principio el último de la serie que estaba haciendo de Isaac Rebirth porque ya me quedan solamente dos finales el Mega Satan no lo voy a incluir en la serie lo pondré cuando lo haga pero no inmediatamente porque no sé cuándo lo haré pero sí que voy a incluir este final que es el final de Isaac por el Sheol y bueno lo bueno es que tenemos el ya tenemos el de 6 que podemos rolear los objetos que no nos gusten y vamos a intentar a ver si podemos acabar el juego apetitosas las llaves ahí esto está bien el Poison Touch no afecta demasiado al poder sino a lo que pasa cuando nos tocan lo que digo siempre no me gustan mucho los objetos que sólo funcionan cuando te tocan cuando te matan o te tocan o te hieren o sabes prefiero los precio que funcionan los que funcionan pues de por si no en fin perdón hostia una roca tintada y otra parece que vamos ahí otra joder macho que pasa hoy Vamos a Vamos a enfrentarnos al malo Gemini Bueno, no es complicado Es simplemente de tener paciencia Es de paciencia más que nada Mierda El Poison Toad ahí Ha hecho de las De las suyas Vale, ahora más o menos Lo tengo pillado Venga, venga, venga Vale Cojo el medio corazón Esto es un aumento de salud Y de suerte Y vamos a ver si Pues vamos a ver si Bueno, voy a Voy a hacer dos cosas Voy a Voy a coger este Mierda Y luego Voy a coger esta de aquí Muy bien, muy bien, muy bien Little Little Rock ¿No? Little Rock Puede ser Little Rock Little Rock Small Rock Eso Bueno Esto es un buen aumento de daño Estamos a tres ahora En un solo nivel Molaría tener Un poquito más de bombas Por ejemplo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Y no hemos roleado nada Podríamos haber roleado algo Pero no De momento El Poison Toad Podría haberlo roleado Tranquilamente No hubiera pasado nada Joder Joder Macho Venga No me No me Voy a saber A matar Voy a coger El corazón De asma Pero un poco Por 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 inercia Pero no Porque me lo van a quitar Ahora Me van a matar En aumento Del daño Que Enseguida Mato A estas Moscas Y a estas Claro Y voy a ¿Ves? Si me lo van a quitar Joder Otra roca Tintada Pues no me ha salido El El puto La puta araña Me ha caído Justo en los morros La madre que los parió A ver Este queda Que no me acuerdo Ya me Pues no da nada Esto lo roleo Seguro Vale Esto si que Eso si que Tiene un pase Mira La La peluca De mamá Hace de la suya Eso Si Si no me muevo Con el poder que tengo Me los puedo cargar Tranquilamente Vale A ver Lo que voy a hacer es La peluca Lo que hace es Que cada vez que matas A un enemigo Pues sale una arañita No 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 Sale una arañita Pero tampoco sale O por lo menos Sale con un tiempo determinado Al pasar un tiempo Vale Yo creo que no Me va a costar demasiado Matarla Van a ayudar Las arañitas También un poquito Venga Venga Ha sido una araña Pues The box No me emociona demasiado Pero como ya tenemos Todos los elementos De la habitación Ahí del nivel Lo tendré que coger ¿No? Te da cosas Pero que tampoco ¿Sabes? A ver Spider Hostia Hostia Pues 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 La voy a usar Krampus No sabía yo Míralo El Krampus ¿Eh? Podía haber sido Podía haber sido otro Otra cosa Vale Este sí que es Small Es Ah No El regalo de navidad Eh Vale Que podía ser La cabeza de Krampus O el regalo de navidad Pues ha salido El regalo de navidad Que prefiero El regalo de navidad Porque si me hubiera salido La cabeza de Krampus Pues ya Me hubiera tenido Que preguntar ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Voy a coger esto Que tampoco Me emociona demasiado Y vamos a ver Si podemos coger Alguna cosa De por ahí A ver No Perdón Por aquí había una roca ¿Verdad? Aquí está Efectivamente Y yo creo que con esto Aquí podría haber una sala Pero vamos Que también me podía haber salido rana Tranquilamente Y como tenemos tres llaves Voy a traer la tienda A ver que hay Voy a coger Dos cosas Black Candle Porque me lo desbloqueé El otro día Hacen la última partida Y el corazón ¿Vale? Con Black Candle Lo que tenemos es que Cosa que me parece interesante Inmunidad a las maldiciones O sea Cuando nos salga Ya nos puede salir Maldición de Blind De Del laberinto De que No sabemos la vida Que tenemos Lo que sea Ya no nos Supone ningún problema Así que Se nota El El regalo de navidad Se nota el poder Que tenemos ahora La lágrima Madre mía Eso sí Tendríamos que conseguir Un poquito de rango más El que tenemos Me cago en la leche No he tenido que dar En fin En fin ¿Qué se le va a hacer, no? Hombre Menos mal que he entrado Es que a veces Me hace la pena El pentagrama Es Un pedazo de ítem Como una casa Ya estaremos ¿A cuánto estamos ahora ya? A 4 de 7 De daño Bueno No está mal A ver si Tenemos un poquito de suerte Con el objeto Pues Lo voy a rolear Pero vamos Y este Tampoco me gusta Así que Vamos a Seguir A ver si podemos Conseguir una recarga Hijo de puta Hijo de puta Me ha disparado A bocajarro Tío ¿A quién me manda? ¿A quién me manda? ¿A quién me manda? A mí ¿Verdad? En fin Pues seguramente no vamos a tener Suficientes Pero bueno Es que yo El objeto Ese no lo cogía ni de coña O sea no No es que Fuera medio malo Y tal Que a lo mejor No es que Jamás Cogería el objeto Y aquí voy a probar Que no me salga Otro cofre Con llave dentro Mierda Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo tan mala suerte De chocarme con las cosas En fin Fuerza No podré No podré Rolearlo Mierda Como siempre Me da Kurdi Me tiene que dar Si no No Joder En fin Aumento de vida Por lo menos Y Pacto Sister Maggi Pues Prefiero Quedarme con el corazón Que tengo Y voy a recargarlo Eso sí Vamos a recargarlo Y Nos vamos A ver Vamos a ver Joder Macho Pero ¿Por qué me da Siempre? ¿Por qué soy tan malo? La pregunta ¿No? Es Quizás sería esa La que tendría que hacerme Me falta rango Me falta rango Venga Hasta este me da Tío Madre mía En fin Vamos para allá Porque ¿Para qué vamos a Nine lives? No Esta vez No Espérate Pero lo puedo rolear Joder tío Qué malo soy Tío Esto sí Uf Madre mía Madre mía Estoy fatal de vida Qué extraña La sala esta ¿No? A ver si me sale Algún poco de vida O algo Qué mal vamos De vida Madre mía A ver Esto es Strength Que no me sirve De momento A ver Qué carta Es esta Yugemen A ver Si me das Algo Aunque sea Un poco De vida Bueno Lucky foot Bueno Un poquito De vida Por aquí También Y la Speeder baby Vamos a seguir Ay Ay Dios mío Cachas en la mar A ver A ver si Voy a gastar Las cuatro monedas Estas A ver si me da vida Vale Un poquito De vida Aspir Y vamos a reventarla Vale Un corazón Y voy a ir Un poco A ver Si puedo Ir A esta sala Que había Aquí arriba Porque aquí Aquí no creo que pueda Comprar nada ¿No? Por tres Ah Bueno Pasa que este Me va a dar No he dicho Ha tirado Poquitas balas ¿No? Pues me ha dado En la bala La única bala Que me podía dar Me ha dado Madre Que la parió Joder Vaya tío A ver este Puedo ir a la sala Que había allí Pero Ya no Ya no me atrevo A ir allí Tío Porque soy capaz De Tengo tres corazones Y soy capaz De perder dos No A ver Si puedo Ir aquí A ver Vale Hostia Este Este puede Puede darme Algún corazón Ahí está Ahí lo tenemos Oh Este es un gran trinquete Porque Vale Pues Me quedo con esto Y pongo una bomba Aquí en medio No no Me quedo con esto Que con eso Voy a abrir Todos los cofres Que vea A ver A ver si Lo pueden matar Vale Corazón ahí A ver Que tiene este hombre Hostia Pedazo 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 De No quiero Despertarle Así que Pero voy a intentar A ver No Vale Humming shots Y aumento De daño Voy a Voy a rolear A este Porque Porque puedo Sabes No Pues no ha sido bueno El cambio Bueno Más rango Está bien No No digo que no esté Digo que no esté bien Vale No está mal Hemos renunciado Aquí al amigo Gappy De acuerdo Pero Pero a cambio Tenemos esto Tenemos Poder No tenemos poco poder Aquí Tenemos bastante poder Hemos dejado un corazón Acordaros Vale Cogemos la llave Vale ¿Y esto qué es? Vamos aquí Bueno Tampoco Tenemos un número parecido Poder En fin Se nota el poder Se nota el poder Del corazón ese Que hemos cogido No No lo siento Pero de momento No No hago tratos contigo De momento No Por lo menos De momento Esto es interesante Una recarga Lo tengo en cuenta Esto Joder Su madre Es que Va muy lenta La lágrima Entonces El problema es ese Hace mucho daño Pero es muy lenta Eso es un problema En fin Vamos a ir hacia arriba Y Vamos a intentar Pues encontrar La La habitación Del ítem A ver Yo que sé dónde está Macho Ahora Vale A ver qué hay aquí Teeny planet Joder Voy a cogerlo Porque Quiero que sea Un run divertido ¿Vale? Pero esto Empieza a ser Un poco peligroso ¿Verdad? En fin Por todo sea Por la diversión ¿Verdad? Que si no Si no Sin la diversión Que tenemos No tenemos nada ¿No? Joder Macho Que complicado Madre mía Porque además No olvidemos Que tenemos Homing Shots O sea Es Teeny planet Más Más Homing Shots Más Bueno Aquí tienen poco Que hacer Estas de aquí Porque Ya me dirás ¿Sabes? Uf Bueno Vamos a seguir Porque tendríamos Tendríamos dinero Para ir a la tienda Pero Es que no sé Ah no Si la tienda era esto Es verdad Sí Hay una sala por ahí Que hemos dejado Pero Vámonos Vámonos Hay que confiar En el En la situación Que tenemos ahora mismo Madre mía Uf Que lío Bueno pues Es un aumento ¿No? De salud No está mal Vamos allá ¿O no? Me está gustando El ron Lo que pasa Es que no sé Si llegaremos A matar A A la madre Seguro Yo creo que sí Porque tenemos Bastante vida Y no creo Que haya problemas Ah no hay Eso está cerrado Eh Pues No sé Cago en la leche No creo que haya problemas Pero A ver Voy a dar aquí Mira Ya hemos recuperado Voy a Dar dos de vida Hostia La bolsa de sangre Joder No está mal Bueno De momento Vamos a dejarlo así No quiero Sacar más de ahí Vale Ahora vamos a buscar Los otros de aquí Hostia macho Es un poco Complicado Como no puedes Disparar directamente Tienes que ir un poco No hay que olvidar Que tenemos Humming shots O sea Además son Humming shots Aquí hay que enterrar Porque tenemos La posibilidad De que haya algo interesante Con lo que Es que va hacia ellos Va hacia ellos El joker Vamos a ello Podría estar bien esto Porque en principio Bueno Va a dar más Juego En teoría Eso debería ser Debería ser ¿Cómo se llama? Mañana lo diré Fair shots ¿No? O sea Dar En los En los En los enemigos Debería dar Miedo Pero Pero No estoy seguro Vamos a comprobarlo ahora Ahora lo comprobaremos Joder macho A ver si a alguno Le da Dentro del miedo ¿No? ¿No? Bueno Pues nada Vamos a seguir ¿Veis como las Las Yo tengo que Preocuparme De huir de él En principio Fijaos que van Hacia ellos Las 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 Lágrimas Van hacia ella Joder Macho Voy yo Y tú te vienes Anda que En fin A ver ¿Qué hago? ¿Por aquí? Pero Prefiero No Será por ahí Pero prefiero No Hostia no sé por qué Pensaba que Estos eran De esos que Que van Votando ¿Sabes? Y que son Los que no tienes que matar Y que tienes que matar A los enemigos Y tal Bueno No olvidemos Que esto Una de las cosas buenas Que tenía Lo que he cogido En el Que no me acordaba Lo que he cogido En el pacto Del de estos Que hay Hay Esto Me añadiré Vuelo Uy Madre mía Vale O sea que Más Más cosas buenas Ya imposible ¿No? Vuelo Que nos faltaba Vuelo Bastante ¿No? Era una cosa Interesante Para tener Mosca Attack Fly Pero Pero no sé Si esta No es la De la venganza No sé Si es la Que se mantiene Un poco A distancia Lo voy a coger No Creo que Esta es la Que igual Es la Que te La que salta Cuando te Disparan A lo mejor Vale Este también Me parece Interesante Pero es que Uff 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 Voy a entrar Aquí A ver Primero Voy a coger Esto Y Y voy a Voy a Donar Más Todo esto Para el Próximo A ver Si llegamos A los 200 En la Próxima Partida A ver Si esto Se romperá No Pues mira No se ha roto Pues voy a Coger El Purity Este No sé Qué hace Pero sé Que es Un buen Ítem Pero Es reconocer Que no recuerdo Qué hace Vale Pues venga Yo voy a estar Dando vueltas Como Un Como un Cosaco No No es Muy difícil Me va a ser Difícil De todo Ahí Me han dado Pero Me han dado Ya para morir Cojo El Negativo Vale Porque queremos Ir Hacia abajo Y Esto es lo que había Antes Que no Me interesa Y vamos Hacia abajo Podría haber Rorreado Pero es que Yo creo que Con la vida Que tengo Ya me está bien La vida Que tengo Ahora el ítem Que me gustaría Por ejemplo Sería Un ítem Interesante Sería El wafer Por ejemplo No No daría Mucho más Por ningún otro Que no Que no fuera ese O sea Algún ítem Que Que me Ya tenemos Daño bastante Pero lo que Lo que tenemos Es Lo que nos Molaría es La posibilidad De que nos Hagan menos daño Del que nos Pueden hacer Hostia no No sabía yo Que Larry Jr. También podía Disparar No sabía Vale Tenemos dos corazones O sea que Podemos venir aquí A rellenarnos Ahí no me interesa Aquí que hay Esto en principio Esto que es Eh No Voy a Voy a Voy a rolearlo Hostia Temperance Strength Tower Hostia Eh Que hago Tener un Tener un Un escudo Me puede estar Bien Voy a Voy a Llevarme este Voy a dejar El de 6 Creo que ya No se ha servido Bien Y Es el momento De Abandonarlo Pues no me ha dado El tío Mira que era difícil Que me diera Me cachis A la mar Fijaos Si es que soy Negado Eh También he de decir Que estamos jugando De noche Y el de noche Eh Ahora me azarco Un poco Al Al micro Porque estoy Un poco en tensión Os lo voy a decir Que estoy En tensión Pues Lo que decía Que Que estoy jugando De noche Y de noche De noche Tengo El tema Es que No se si Por biorritmos O por qué Pero soy Menos yo Y Estoy Mejor De reflejos Por la mañana Así que No soy Dueño De mis actos Por ahí No entro Porque Bueno Si que puedo Entrar Porque entre Esto y el otro A ver que hay ¿Qué es Telepil Bueno Pues mira Me ha dejado Me ha dejado Más cerca De De la Del boss Bueno Pues venga Mr. Fred Casi me iba a dar El cabrón En principio Este no Deía ser problema Porque Sobre todo Teniendo vuelo No me afecta De Mr. Fred Lo único Es La mierda Esa Las cosas Esas que suelta Por el suelo Pero si tienes vuelo Pues como que no Tears up Y de regalo Hombre Mucho mejor Mucho mejor Vámonos Yo creo que vamos Bastante bien Para matarle Al corazón Yo creo Vamos a ver A ver Esto no dispara Que raro Ah Ya decía yo Yo creo que es que Igual no dispara Si no está cerca O algo No sé No han disparado Disparan todo el rato Eh Bueno Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a la sala grande Hostia Menudo Menudo Menuda sala Horrible Sin vuelo Y sin Sitios como este Para resguardarte Madre mía A ver Que no esté Bueno Por aquí nada Mira como hay dos Corazones ahí Voy a intentar Entrar en la sala Esto también Hostia Fijaos Esto es un seguro De vida también Porque cada No sé qué hacer Voy a llevar esto Voy a llevar esto Voy a llevar esto O sea Voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir con la Con la zarpa Voy a ir con la zarpa Sí señor Y luego Que sea lo que Dios quiera Cago en su madre Cago en su madre En fin Que ya estoy a A seis O sea que El amigo Me he confiado Me he confiado De mala manera Está bien Porque Matas a las A las mierdas Sin matar A las mierdas Que tienes delante Que bien Que grande En fin Telepills No me interesa Voy a ver Las Joder macho Joder cabrón Este ha sido Atraiciado Mira ha salido La mosca Esta Que protege Pero solamente Cuando te dan Tampoco Cabroncilla El libro De invencibilidad Estaba bien Lo que pasa Que El problema era El problema De ese De ese libro Es que Tiene un problema Y es que Tiene tres cargas Entonces Muy bien Pues De momento A la madre Ya la hemos matado A ver Que hay en el pacto Bueno el pacto No hay nada Y ahora vamos Al Al sitio contrario Es decir Vamos a bajar abajo Para primero matar A satán Y luego matar A No sé No sé quién Es el que hay que matar En el Bueno A la cabra Esa rara En fin Me gusta muy poco Bajar aquí Porque aquí Hacen un Un ruido Estos En fin Voy a Explotar esto Por si hubiera Un corazón de alma O algo Que no va a haber Pero bueno Nunca se sabe Y aquí A lo mejor hay Pues no Dempres Que es la misma Que tenía Que en algún momento Yo quería Realmente Quería Quería Strength Pero no sé Por qué Lo he perdido Vale Mr. Mega Mejor que Que una piedra Si que es Joder Madre En fin Que no cunda El pánico Y eso Esa oscuridad Que ha venido Ahora Que alguien Me lo cuente Perdón ¿Desde cuándo Los pinchos Se quitan Vida En el Cuando vuelas Esto no lo sabía Yo Madre de dios ¿Pero esto ¿Pero esto qué es? Pero esta sala ¿Pero esto qué es Macho? Madre mía En fin Voy a ir un momento A ver Si hay algo De vida Por ahí Porque ahora mismo Estoy jodido Pues Estoy jodido Pero Pero toca irse Porque si me voy Si me quedo más Soy capaz de morir Así que Alright Alright Man Vale Pues lo hemos matado Pero vamos Jodido De vidas Y de momento Solo ha soltado Medio corazón Es la primera Que bajo Más abajo Del satán O sea El sitio ese Donde está la cabra Esta Y aquí ¿Qué tenemos? Aquí podemos tener De todo menos Bonito Aquí otra ¿No? ¿O qué? No Arañas Madre que los parió No nos dan Nada 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 ¿Eh? Bueno Eh Tenemos un corazón De arma Algo Algo es algo ¿No? Madre mía Madre mía Qué mal Madre mía Madre mía Perdonad el silencio Pero es la primera Que estoy aquí Y estoy cagado Bueno Ya nos hemos desecho De otro Preciado corazón Esto es lo peor Que nos puede pasar Las alas Con muchos Enemigos así Pequeñitos Es un infierno Bueno Oh Como lo odio Como odio Esta sala Menos mal Que tenemos Coming shots Tío Si no Espero Por lo menos Que nos den Corazones Pero se no Se tendría que estar Muerto ya ¿No? Medio corazón Miserable Pero tío A ver Como no esté Hacia abajo Hacia aquí Madre mía A ver Voy a seguir Por aquí abajo Pues no Me equivocaba Este por lo menos Da vida Creo Este da vida Suele ser fácil De matar Vale Tenemos vida Y que no nos maten Aquí De hecho A ver Pues tendrá que ser Por aquí Mira Si Era aquí Madre mía Y ahora aquí Me da igual ¿No? Vale Pues nada Me da esto Ahora En fin Pues nada Vamos a ir Al Al Temita Voy a Voy a Lanzarlo todo Ahora Y Venga Primer Enfrentamiento Que tenemos Con el amigo No creo Que nos vaya Muy bien Pero bueno Yo lo que voy a hacer Es intentar Joder Pues no me ha dado Tener Si 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 No No creo que podamos Pero nos vamos a quedar muy cerca Pues sí Lo conseguimos Y es la primera vez que nos enfrentamos a él Ostras Nos han dado el Golden God Y en principio pues ya está Este como comentaba Es Es el último Run que vamos a hacer Ya tenemos ahí mi Golden Boy A ver En Endings estaríamos hasta el 15 El 16 sería el de Mega Satan Que no lo voy a No lo voy a grabar O sea lo grabaré con el tiempo Cuando me hayan salido muchos más objetos Y bueno Algún día saldrá Pero en principio El Ending 15 sería el último Ya no vamos a hacer más grabaciones De la serie Por así decirlo Este no sé si era el 30 y pico episodio 33 o 34 Y será el último de la serie estable En el sentido de que yo he ido grabando Cada día jugando un poquito Y cada día o cada dos días grabando algo Eso no significa que la serie se acabe Yo como tengo material pues para dos o tres semanas Al cabo de las tres semanas Es decir durante estas tres semanas seguramente jugaré más Y grabaré algún episodio más Pero eso ya serán episodios sueltos y sin un objetivo claro Aquí el objetivo era conseguir los finales y ya está No voy a grabar retos Ni voy a grabar todos los personajes Finales con los personajes diferentes Ni nada por el estilo Simplemente grabaré cosas Y si salen runs chulos Por ejemplo el de hoy ha sido chulo No solo por el final Sino por la forma de la lágrima Y tal Pues si sale algo chulo Pues lo grabaré y lo subiré Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!